¡Suscríbete! Amor, te necesito de enemigo Amigo, te quiero cerca Pero no tengo nada de lo que pido Subo al destino en Iberia Vete, no quiero que vuelvas La verdad es solo una leyenda Calla que me encuentro conduciendo El camino de la vida es peligroso Y maté un falso, cuestiona el talento La voz de uno, el poder de cientos Te represento, levanta el brazo por el movimiento Defiendo lo que creo, apoyo a quien le tengo precio Desde hoy solo necesito hasta nunca mi silencio Te es Ernesto, recuerda la primera prop De reflejo a victim, solo hay trabajo duro en serio Aprende del sonido sector Enter de Optin, puta, te mola esta prop de Lernes Melancolía, soledad y tristeza Optimista eres cuando tu vida comienza Un sonido sectario es el que nos representa Optimista en los bancos de un parque sin chicles de menta Lleva voz que va, ven la mano y en la otra Un MP3 y una guindilla en la boca Las palabras no definen a mi grupo Lo hacen instrumentales y un perro llamado Chungo No vemos las cosas claras durante el día Prefiero la noche allí, es cuando la calle es mía Somos tres, pero la gente que represento Vive desde el parque de enfrente hasta mis sentimientos Te es Ernesto, optimista y nos une Y junto mis manos para que la nostalgia nos alumbre On a de la force dans el coeur y descouplés imparables Viens m'écouter y je pasa la tendencia de palabras Les cheats reflettes que j'ai dans el coeur y aussi dans la tête J'viens mon bis en CD, mais jamais en plaquette El mundo es nuestro, pero pocos lo saben Solo escucharé a los que piensen, no a los que hablen Cada momento agobia, Optimist mi victoria Os traigo realidad y una maqueta seria Vemos el fin del principio, las cosas han cambiado Verdaderos son R.N. Coleman y hasta mi primo Mario El comienzo de un optimismo frustrado Mi tristeza 2008, optimista y comienza Este es Ernesto, optimista y nos une